El médico no lo hacía, el otro apareció el poker, eso es lo que yo no mando La decisión está perfecta, el otro vino un rato cerrado, no podía continuar boxeando aquí Pero que la parte de la gente, claro, o el cuerpo, el médico, el médico, perdón Bueno señores, vamos a tener esta batalla, los puertorriqueños se elevan Uler, Miguel Ángel Pozo que en el último round estamos sufriéndolo todo Cuando recibía el peor castigo, tenía por vencer a Antonio Margarito En el calor de la pelea, se sube todos tus ánimos a la pelea En la pelea anterior, la pegada se sentía igual, mi cara no reflejó lo mismo En esta pelea, lo sentí igual y seguí de pie Estoy teniendo la mano de Margarito, como amigo Entiendo que, que él jugó con mi salud, jugó con un ser humano Y no merece el respeto mío, para nada Bueno señores, ahí están las palabras de Miguel Ángel Cotto Vamos a dejar que pase, va la revisión médica Nosotros continuamos a través de Boxeas Teca esperando a Antonio Margarito Antonio, la verdad es que es un momento triste para México, es un momento triste para ti Pedías un último round y no te lo dieron Así es Jarritos, como tú lo ves, yo creo que el ojo estaba peor cuando peleé con Mami Paquiao, ¿no? Sabía, sabía que, ya no había ganado exactamente, sabía que después de estos rounds Cotto, ya le habían dado mis golpes, ¿no? La verdad que, de una forma u otra lo protegieron Porque realmente me preguntaban, lo miraban, me preguntaban cuantos dedos tenía Y me preguntaban que, supuestamente, como que pedí un round más, un round más solamente ¿Qué tiene en tu futuro? ¿Continuarás en el profesionalismo o hasta aquí? Ah, bueno, vamos a platicar con la empresa, vamos a ver qué es lo que tiene realmente Vamos a pensar también, vamos a estar tranquilos Pero realmente, lo puedo decir, o sea, Jarritos realmente La pegada, ¿no? Se me inflamó el ojo, pero realmente no tiene pegada Julio, César Chávez Jr. está acá, es un hombre que quiere enfrentar a Miguel Ángel Cotto ¿Qué le dices a un Jr. que quiere seguir progresando en el boxeo? Y que viene incluso hasta apoyarte y demanda que pararan antes la pelea No, bueno, este, ya se me está viendo al Jr. ya está, ya está parlo grande Y sinceramente, puede, puede salir adelante y ser doble campeón Julio No, la verdad, como le digo, yo paraba a mí mismo en la pelea, este, Margarito Pues yo estaba golpeada al ojo, pero ella estaba golpeando Y apretó una pelea, o sea, te golpean Margarito se estaba peleando bien, estaba dando la pelea Iba perdiendo la pelea, es cierto, por rounds Pero él estaba en su mejor round Cotto se estaba cansando un poco Y nunca pararon, definitivamente fue una división, este, localista Yo jamás le voy a pelear con Cotto en Nueva York Porque Cotto no le hubieron parado nunca la pelea Señores, aquí está Antonio Margarito Nos vamos, todo este equipo Partimos a Filipinas, señores, para ver A Giovanni Segura, para enfrentar a Ryan Viloria A través de Boxeo Azteca Venga Margarito, suerte, mucha suerte y recuperate Nos vamos, pasenla muy bien, buenas noches Lo dijo Miguel Ángel Cotto Voy a atacar de manera lateral Y el ojo de Antonio Margarito estaba sufriendo Sí, terminó por cerrarlo Porque en la última parte Antonio Margarito encontraba quizá la mejor oportunidad de pegar en el cuerpo Y eso, evidentemente le ha bajado la condicionante de Miguel Ángel Cotto Joss Formel le da justo al banco Como Joss Formel le da justo a las ganas Los mejores momentos Joss Formel